El equipo de audio con más experiencia Caricia ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Fermín de Luz y Sonido Caricia Y aquí iniciamos con otro video más Bueno, ya estamos aquí con el camión de aquel lado Para venir a trabajar en este salón Gracias a Dios nos dieron chance de instalar unos días antes Y ya tenemos todo instalado Así es que solamente faltan fijar unos pequeños detalles Para que todo esto esté funcionando al 100 Ya tenemos conectada la pantalla Ya están las pistas Conecté dos cabezas móviles, los láser Como ven, esas pantallas miden 2 metros y medio por 1,5 También pusimos el logo en la pared Proyectado desde esa parte Instalamos lo que fue el Mirror Boot Lo subimos por esta escalera, por acá de este lado Pues todo estaba quedando súper padre Aquí en esta quinceañera Hicimos esa foto en esas pantallas también Pues el lugar quedó muy muy bonito Voy a prender el equipo para que vean Pues chequen Cómo quedó Se mira bien padre En estos momentos están preparando lo que es el app lighting Y las cabezas ya están encendidas Por acá voy a encender las computadoras Para ya tener todo listo Ok Ya está el procesador prendido Vamos a prender esta otra computadora Y esta computadora que está aquí Bueno les explico cómo funciona el sistema que andamos trayendo Nosotros traemos siempre dos computadoras Por si en alguna ocasión una nos llega a fallar Utilizamos la otra Esta es nuestra consola para el audio Y obvio aquí está nuestro procesador de video Esta computadora la utilizamos para meterle gráficos al procesador Y esta que está de este lado La utilizamos para mover los láser Verdad Aquí tenemos esta consola Que con esta vamos a controlar el app lighting Y vamos a controlar Este Lo que son las Las este Las cabezas robóticas Solamente nos falta mover Esa Parte que está allá atrás La tenemos que Que poner acá Esas dos estructuras que están ahí Las vamos a poner aquí de este lado Verdad Entonces ya prácticamente Tenemos todo instalado Voy a prender las bocinas también Para hacer la última prueba Entonces solamente vamos a trabajar con ese sistema Es más que suficiente Vamos a instalar los chisperos Uno en cada esquina Y esto se va a ver bien Bien bonito Pues Por ahí están las Las ayudantas Y esta es la mera mera La jefa de todo Ahí está Aquí ¡Suscríbete! 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 En este lugar Y ya casi nos lo chingamos Son las 12.34 Y solamente nos faltan Estas piezas Y Bajar La cabina Y Unos cablecillos por ahí Ya nos lo chingamos Les voy a enseñar el recorrido Ahorita Pero me voy a cargar unas de estas Y no lo puedo grabar Porque voy a ocupar las dos manos Así es que De regreso les Enseño Lo que vamos a A Caminar Bueno pues Aquí tenemos hoy Desmadre Hasta luego ¡Hey! ¡La salsa! 500 dólares Damos de recompensa Solamente estamos bajando Todo Porque nos dieron una hora Para salir Y Aquí estamos Acomodando Prácticamente todo Entonces Ese es el recorrido Que estamos haciendo Para que ustedes lo vean Son estas escaleras Para acá Y Toda la gente Está bajando Por aquí Por el mismo lugar Chequen Ya casi Nos lo chingamos todo Nos quedan tres Y Todo lo que está en la mesa Acabamos a tiempo Son la 1.28 Y el camión Y el camión Está completamente cargado Ya nos vamos Vamos para acá No es Voz Gracias.